La mañana y me llené, estaba fría Tú texteándome si te extrañaría Dos AM y te tengo encendida Tú deseabas que qué Que lo hiciéramos en el techo En la cama tú y te quedaba estrecho Tenías provocándome el acecho No me conoces bien pero yo tengo el derecho De amarte toda y también besar tu pecho Que lo hiciéramos en el techo En la cama tú y te quedaba estrecho Tenías provocándome el acecho No me conoces bien pero yo tengo el derecho De amarte toda y también besar tu pecho Dime bebé, ¿dónde estás? Que acabo de aterrizar y me den Jean, tú sabes que naciste pa' mí Y yo estoy para ti, no nos vamos a mentir Hoy es jueves, te detén De ti yo me enamoré Esos ojos color café Contigo yo encafoné Y desde que yo te besé De ti ya no me olvidé Yo no sé que tú tienes pero de ti me envicié Me la paso en mi cuarto siempre pensándote Imaginándote, tocándote Bailándome, provócame Y vuelve a decirme que Que lo hiciéramos en el techo En la cama tú y te quedaba estrecho Tenías provocándome el acecho No me conoces bien pero yo tengo el derecho De amarte toda y también besar tu pecho Que lo hiciéramos en el techo En la cama tú y te quedaba estrecho Tenías provocándome el acecho No me conoces bien, pero yo tengo el derecho De amarte toda y también besar tu pecho No me pidas ser tu amigo Déjame estar contigo Dime que si te sigo No puedo ya estar predido Que estás puesta pa' mí Dame de tus labios, solo hazlo, baby Ponte para mí, bésame sin sentir En una mañana fría y tú en mí Y para mí, para mí Que estás puesta pa' mí Dame de tus labios, solo hazlo, baby Ponte para mí, bésame sin sentir En una mañana fría y tú en mí Y para mí, para mí Que lo hiciéramos en el techo En la cama a ti te quedaba estrecho Tenías provocándome el acecho No me conoces bien, pero yo tengo el derecho De amarte toda y también besar tu pecho Que lo hiciéramos en el techo En la cama a ti te quedaba estrecho Tenías provocándome el acecho No me conoces bien, pero yo tengo el derecho De amarte toda y también besar tu pecho Wow, oh, oh, oh Hey, medallo despertando Yeah La melodía de la casa pa' él Yeah, yeah, yeah That's right The music brothers on the beat